En este mini vídeo vamos a ver cómo se añaden efectos a tus vídeos, cómo se pueden editar dichos efectos y cómo podemos guardarlos en nuestros proyectos. OpenShot Video Editor dispone de un banco predeterminado de efectos que podemos añadir automáticamente a nuestros clips de vídeo. Para previsualizarlos todos, clicaremos primeramente en la pestaña Efectos situada en la parte inferior de la ventana de la biblioteca de medios. Estos son todos los efectos de los que dispone OpenShot. Para agregarlos a tus clips, primero deberás seleccionar el clip en cuestión y desde la ventana de Efectos seleccionar el que desees. Con el ratón simplemente arrastrarlo sobre la pista de vídeo. Podrás ir previsualizando toda la edición a través de la ventana de previo e ir añadiendo cuantos efectos desees. Si observas con detenimiento la pista de vídeo en el timeline, podrás comprobar que al insertar cualquier efecto, se irá añadiendo una serie de iconos pequeños con letras en la parte izquierda del clip. Estos son los efectos que has añadido. Si clicamos en alguno de ellos y seleccionamos Propiedades, podremos ver cómo a la izquierda aparecerá una ventana con una serie de parámetros del efecto que podremos ir editando. Puedes eliminar los efectos que insertes en el momento que quieras. Para ello, tienes que clicar el clip y con botón derecho escoger la opción Quitar efecto. También puedes cambiar la velocidad de tus clips, creando sensación de movimientos acelerados o de ralentización. Para ello, deberás cambiar la velocidad del clip. Selecciona el clip deseado y con botón derecho aparecerá la opción de tiempo. Dentro de él, podrás elegir entre normal, rápido o lento, lo que influirá en la velocidad de reproducción de la pista. Podrás acelerar y por consiguiente aumentar la velocidad de tus clips seleccionando Adelantar. Y por el contrario, crear sensación de retroceso con la opción Retroceder. Puedes ir jugando con los distintos niveles de velocidad hasta dar con el resultado o efecto esperable. Por último, también puedes congelar un frame y ampliar con zoom en tiempos concretos del clip desde la opción Congelar y Ampliar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!